Creo que me siento en un momento deportivo que por ahí más completo de toda mi carrera en la que me siento realizada y a la vez con experiencia y a la vez que todavía no llegué al techo quizás. Quizás en un momento uno piensa que es más de joven y yo siento que todavía estoy en el momento, que todavía parece eterno, pero me siento muy bien y realizada por un montón de ámbitos, tanto personales como deportivos, como anímicos a nivel personal, familia, relaciones, amigos. Creo que es una combinación de todo y así que diría que estoy en mi mejor momento, pero a la vez tampoco estoy representando a Argentina. Ya no estoy haciendo lo que son las competencias internacionales individuales. En algún momento fue mi objetivo llegar al WST. Ya ese objetivo está descartado, pero no es lo que marca mi felicidad. Ya, digamos, yo estoy muy contenta por donde estoy y todo lo que recorrí, así que me siento al 100. Esa es por ahí, obviamente, la edad de la experiencia y también la motivación y cómo se dieron las cosas. Yo ahora me esfuerzo por ser campeona argentina. Antes no tenía competencia y en la realidad era muy chica. Había chicas que eran más grandes que yo. Yo ya con 13 años ganaba la categoría Open. Yo ya menor competía en Open daba. Y la verdad que todos esos años, al principio que yo ganaba el circuito argentino, no requería para mí esfuerzo. Era muy natural. Quería correr con los chicos, con las mujeres, con los Open. Quería ganar todo. Y ahora, bueno, me enfoco en esto, me esfuerzo más, soy más estratega. Es como, ahora hay más chicas que están en el nivel, entonces es más difícil. Ahora sí, cuesta más, nada más. Misma cantidad, muchísimos, muchísimos años, siglos. La misma cantidad de que la mujer estuvo sometida por el hombre. O sea, años luz. No es una cuestión de plata, es una cuestión de respeto. De que las competencias de los hombres las miran más personas, las de las mujeres no. Cuando arrancan las mujeres, apagan en vivo, la transmisión en vivo. O hacen, se enfocan en otras cosas, en la arena. Es una cuestión de respeto. Tanto acá como en el mundo. Tanto la WSL como el circuito argentino. Sigue siendo más importante el hombre, los titulares, las fotos principales. La mayoría de las veces es como que están haciendo un esfuerzo. Por mostrar a la mujer y exageran que la igualdad. Y ahora hay carteles por todos lados como este torneo, es igualdad. Pero no es eso lo que nosotros pedimos. No es respeto. El mismo respeto. Así como si hay una chica que va a surfear y le enfocan la cola. No, no le enfoques la cola. Es deportista. Eso es el respeto que yo pido de igualdad. No solamente que se equipare la premiación a nivel económico. Es un... que la mujer vaya caminando por la calle y se sienta segura. Cualquier lado caminando y no me sienta acosada o insegura. Y para eso falta un montón en el mundo. Y eso todavía no se consiguió en ninguna parte. Siendo mujer vos te tenés que cuidar más. A todos los niveles. ¿Por qué? Porque hay hombres desubicados. Que... Que te faltan al respeto. Y eso es eso. El respeto, es educación. Cuidar. A la mujer y a la mujer. Y eso falta un montón. ¡Gracias! ¡Gracias!